La guapísima actriz Maite Perroni y su nuevo novio Andrés Tobar protagonizaron una muy sexy sesión de fotos que generó demasiada polémica tras la gigantesca controversia que esta pareja generó el año pasado al confirmar su noviazgo después de anunciar la separación de Andrés Tobar de la también actriz Claudia Martín. Maite subió la temperatura de absolutamente todo internet al publicar estas imágenes junto a su novio. En la primera fotografía podemos ver un retrato de Maite Perroni en blanco y negro. En la segunda podemos observar a Andrés Tobar rendirse ante la belleza gigante de su novia. Él la está abrazando de la cintura mientras ella lo contempla agarrándolo del cuello. Sin embargo, la tercera fotografía es la que nos dejó con el ojo cuadrado. Aquí podemos ver cómo Andrés Tobar literalmente le está levantando la falda a la ex integrante de RBD. Junto a estas imágenes, Maite Perroni escribió unas simples palabras, pero que aún así fueron muy poderosas. Maite escribió Lo que quiere decir mi cuerpo, mi Instagram y mi vida 2022. Rápidamente las reacciones no se hicieron esperar y la caja de comentarios de esta pareja se llenó de halagos, pero también de mensajes asegurando que estas imágenes serán demasiado fuertes para las redes sociales. A pesar de que esta pareja relativamente tiene muy poco de andar, Andrés Tobar le quiso dedicar unas hermosas palabras a Maite Perroni a través de su cuenta. En la sección de historias con sus propias palabras, Andrés Tobar escribió Pero a ver, tras este intercambio tan amoroso y muy sensual, No debemos de sentirnos mal por Claudia Martín, después de concluir un año repleto de conocimientos, cambios y muchos desafíos. La también actriz está decidida a escribir un nuevo capítulo en su vida. En este 2021 todos los reflectores la voltearon a ver, después del escándalo que hubo, cuando se dijo que Maite Perroni había sido la tercera en discordia en su matrimonio. Ahora Claudia se encuentra en una etapa completamente distinta. Ella tiene varios proyectos en puerta, además de que tiene una nueva ilusión en el amor. Hace un par de días la también actriz confirmó su noviazgo, con el también actor Hugo Catalán. Y aunque no dieron muchos detalles en ese momento, a través de redes sociales los dos han estado reaccionando a sus publicaciones, dejando ver lo enamorados que están. Claudia, quien hace poco inició el rodaje de la nueva versión de la telenovela, Los Ricos También Lloran, habló acerca de su nueva relación sentimental. Ella aseguró estar muy contenta y muy feliz. Además, Claudia le quiso expresar su agradecimiento a todos sus seguidores, debido a que al parecer le han estado mostrando muchísimo apoyo con esta nueva relación. Y es que durante todo el escándalo con Maite y Andrés, gran parte del público se fue en contra de Maite. Todo el mundo estuvo apoyando a Claudia, asegurando que la única responsable había sido Maite. Y por supuesto Andrés que le puso el cuerno. Aunque según esa nueva pareja, ellos iniciaron su relación hasta que Andrés ya no tenía nada que ver con Claudia. Sin embargo, esa historia todavía tiene muchos huequitos que se deben de llenar. Hasta el día de hoy no conocemos exactamente cómo sucedieron las cosas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.